¿Qué le hizo falta al equipo para esta serie que se cerró? Creo que ayer el equipo hizo un buen partido, creo que el primer partido fue donde un poco se definió la serie, donde nosotros no hicimos un buen partido y ayer creo que nos faltó a la hora de crear las oportunidades, era un poco más certero. ¿Qué es lo que le hace falta todavía a comunicaciones para poder pegar el despegue y poder mostrarse como el campeón del torneo? Sí, ahora tenemos que trabajar para el campeonato nacional, también defender el título, por ejemplo, corregir un poquito, ser más contundente, estábamos un poco preocupados porque de repente no se creaban situaciones, ahora se están creando situaciones y ser sólido atrás, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cómo está el estadio anímico de todos los jugadores? Sí, estamos golpeados porque teníamos mucha esperanza con defender el bicampeonato, que lamentablemente no se nos dio, pero bueno, ahora pensar en lo que nos queda, así que es el campeonato nacional. Profe, buenas noches, después de lo ocurrido del vergonzoso partido de ayer de la eliminación... ¿Vergonzoso por qué? Disculpame, ¿por qué vergonzoso el partido? ¿A vos te parece que Comunicaciones hizo un partido vergonzoso? No estoy de acuerdo contigo. ¿Es la eliminación? Hizo todo, bueno, para vos, pero no quiere decir que vos tengas la razón ni tengas la verdad. O sea, para mí yo estoy orgulloso de mis jugadores porque el equipo, hasta lo último, hizo el esfuerzo para poder salir adelante y lamentablemente en el fútbol hay tres resultados y no se nos dio, pero no creo que sea vergonzoso. Pero después de lo ocurrido de ayer, ¿ha pasado por su mente salir del equipo como tenga? ¿Y por qué voy a salir? ¿Por qué a vos se te antoja? Es que venís a atacarme, desde que llegaste acá me estás atacando, vergonzoso si quiero salir del equipo. Sos vos el que me estás atacando, desde que viniste acá. Primero, si vos querés una entrevista, la tenés que hacer con respeto. Como yo te respeto a vos. Claro, por supuesto. ¿Está bien? Yo se lo pregunto porque a la larga, desde que yo sé que en la temporada anterior se lograron cosas importantes. Exacto. La Liga Coca-Caf, la Liga Nacional. Exacto. Tuvo un buen desempeño del equipo. Y muchas cosas por destacar, como los desempeños constantes. Claro. Pero el fútbol definitivamente no es del pasado, es la actualidad. La actualidad, y bueno, y la actualidad quiere decir que nosotros podemos dar vuelta a esto también. No quiere decir tampoco que porque quedamos eliminados ahora somos los peores.